en el mundo un merenguito no está malo y ahora y alca jalex chica para la que tiene mucho que no vienen una música que hay siempre que una balsa de música chica aunque yo siempre vengo y le muestro esto siempre le enseño 25 ay dios mío yo no sé si aquí uno puede grabar pero yo siempre me pongo de atrevía ay mira que chula está esa bandeja vale 40 dólares oh my god esta cita no, esta no ay esta es más cara miren esta lamparita miren aquí oh estas son como platos chinos y baratos miren esto como esos carruajes y una vinera miren esta bandeja pero esta está muy chiquita esta está a 29 dólares miren este otro que bonito que siempre venden cosas bellas pero la música no me deja ser feliz aquí miren allí abajo eso de poner el hotel que bonito quitan esos dos colores miren que lindo todo esto que caliente 30 dólares miren eso 11 todo es que da una vuelta un giro aerostático no vayan y encuentren aquí robándonos los videos miren esto que bonito miren esta vacina miren esta vacina miren esta vacina que bonito existe allí más bonito como con una piedrecita miren esto está lindo con esa piedra aquí hay juegos especiales de sábana a un 20% de descuento miren que lindo está eso estaban a 50 parece que van a cambiar diferentes cosas ahora a mí me encanta esta tienda y yo sé que a muchos de ustedes también les gusta porque muchas veces que me han dicho que antes venían a este tipo de tienda y esto es una red de tiendas que tienen muchos muchos años y venden muchas cosas bonitas siempre aparecen cosas preciosas hay muchos juegos de sábana de toalla caminito para la casa aquí siempre venden cosas preciosas esta preciosidad que anda conmigo aquí también saludos a la chica hola estoy un poquito ronga chico pero estamos bien ahí estamos bien cuántas cortinas bonitas hay ahí allá arriba siempre venimos y nos robamos videos nunca me han dicho no grabe pero tampoco no me gusta que me llame la atención ustedes saben miren aquí cuántos palos de cortina y de todo ay mira esa 10 ese juego de pies miren allí cuántas cosas bonitas todo eso son almohadas vamos a dar un recorrido ahora por este pasillo miren esto 6 6 y hay muchos colores perdón por la música que no me tumben mi video por la música miren aquí vamos por si quieren ver esto es que vamos recorriendo así el pasillito ajá y cerca pero de lechoncito miren estos espejos que bonito están vengan aquí al mundo queda en la 207 y 207 204 y como y Broadway no Sherman Sherman Avenue miren esto todos son cuadros para el baño miren aquí hasta allá miren que cosa más linda cuántos espejos y cuántas cosas y miren para allá todo eso que hay en el pasillo miren ya están los nacimientos del niño Jesús bandejas 14 vale este juego miren aquí venden de todo chicas preciosidades 61 32 miren todo eso son bandejas yo ando buscando una bandeja miren eso que belleza ay chicas aquí venden de todo miren 30 30 30 30 30 30 miren esto para poner las flores y las cosas 13 dólares vale 14 y esto como esta color plateado esta vale en 47 miren allá arriba miren cuántos vasos eso es grabando así con la prisa están a 2.49 estos vasos esto para el chocolate están en especial a un dólar está bueno café latte y chocolate que bien café latte y chocolate eso me acuerda lo que yo cogí miren estas están a será que van aquí está esta tienda también porque yo veo muchos especiales aquí bueno ya si nos jodimos miren aquí miren cuánta belleza de juego de sábana están en especial a 49 a 50 miren miren cómo están esas cortinas a 11 a 12 a 13 miren qué belleza miren 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 qué belleza hay allí todo eso son juegos de sábana y de colcha ahora para esta temporada que se acerca ustedes saben que va a estar a 11 miren qué colores más lindos miren este espejo hola chicas cómo están hey 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 miren aquí qué bonito está 19 a 15 a 16 oh vámonos y orará chicas a flor valen 3 dólares ay mira esa 10 qué linda miren esta tienda qué bella pero aquí no se puede grabar y estefan y yo robándonos los videos ponte tú allá para el medio miren qué lindo chicas esto entiendas Rafael miren allí toda esta belleza miren esto a 20 son estas miren estas miren 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 Gracias.